Música Hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa con la iglesia día a día. Qué bueno es contar con su presencia en este jueves 23 de noviembre, trigésima tercera semana del tiempo ordinario. Un momento para reflexionar, para interiorizar en torno a la palabra de Dios, para escuchar ese mensaje de Cristo, esa palabra que vivifica, que transforma nuestra existencia y que nos invita a ser sus discípulos y misioneros, que nos invita a una configuración plena con Él, que nos invita a que nosotros cristianos católicos tengamos identidad y nos vayamos entonces relacionando, entablando esa amistad con el Señor profundamente. Miremos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19 para este día. Se nos dice, en aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía, Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrezarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto que acabamos de escuchar, en el capítulo 19 de San Lucas, se encuentra el versículo más corto de la Sagrada Escritura. Y si nosotros somos conocedores de la Palabra de Dios, logramos entonces identificar ese versículo, y es Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Sagrada Escritura de la Biblia. Jesús lloró. Y Jesús llora humanamente porque se compadece. Qué bueno es que nosotros también lloremos, pero lloremos a causa de nuestro pecado. Lloremos cuando a veces ofendemos al Señor, cuando ofendemos a los demás. Que nuestro corazón llore, que nuestro corazón se lamente también, porque ofendemos profundamente al Señor. Y al hacer un análisis de nuestra vida cristiana, al hacer un análisis de nuestro corazón, al hacer un examen en nuestra conciencia, podemos mirar que muchas veces ofendemos a Dios, pero que también muchas veces ofendemos a nuestros hermanos y hermanas. Que lloremos de corazón para que evitemos ofender a Dios, y ofender a nuestros hermanos. Así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!